Para la mayoría de panameños que llevó a cabo la selección de fútbol en el Mundial de Rusia 2018, ya están empezando a llegar las personas, la mayoría con camisetas de la Selección Nacional de Fútbol. Se tenía previsto que a las 10 llegaran los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol al Parque Urraca. Sin embargo, pues algunas fuentes del gobierno nos han dicho que probablemente esta llegada se prolongue y que sea eso de las 11 y media, 12 del mediodía. Recordemos que la mayoría de panameños en la ciudad capital que trabajan en empresa privada trabajan hasta las 12 del mediodía. Aquí hay una pantalla gigante y las personas están presenciando el partido entre la Selección de Argentina y Francia. Poco a poco están llegando las personas al Parque Urraca. Hay mucha presencia policial, tanto Policía Nacional, Policía Municipal y unidades del ESP. Y porque recordemos que el Parque Urraca está al frente de la residencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que no sabemos si se encuentra en este momento en sus aposentos. Lo que sí es cierto es que poco a poco están llegando las personas y aún están en preparativos. La mayoría de patrocinadores de la Selección Nacional de Fútbol están apenas instalando sus equipos. Tenemos pintacaritas y otro tipo de actividades, sobre todo para entretener a los niños, que son los primeros en llegar y aparentemente los más emocionados en recibir a la Selección Nacional de Fútbol. El equipo de Noticias conversó con algunos niños y también con panameños y extranjeros residentes en Panamá. Y todos están contando las horas para que llegue aquí al Parque Urraca la Selección Nacional de Fútbol, que para muchos panameños, para la mayoría, su participación en este Mundial de Rusia fue estupenda. Escuchemos estas entrevistas. Vengo de la zona de las cumbres. ¿Estás feliz y vienes aquí a esperar que venga la Selección? Sí, estoy feliz de que la Selección vaya al Mundial. Es la primera vez. Fue un gran sueño a todos. Nos conmovió el corazón y estamos felices de que ellos fueron. ¿Quién más te conmovió? ¿Qué fue lo que más te conmovió? Bueno, la vez que hicieron el gol, que le metimos el gol de parte de Cojogolo, el jugador de la Sele, y estoy muy feliz por eso. ¿Y qué crece cuando crezca? Sí, me meto a un club y me convocan a jugar con la Sele. ¿Qué te pareció el papel de la Selección en el Mundial de Rusia? Muy importante. ¿Qué más te emocionó? El gol, el gol. Los goles de Valo y de... vamos a decir que Cojogolo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué es la Selección de Panamá? ¿El desempeño en el Mundial? Muy bien, muy bien. ¿Gormillosa? Contenta. Voy a ser 100% panameña y apoyo mi selección siempre. Hicieron lo mejor que pudieron. Gracias. Claro. ¿Qué les pareció el desempeño en el Mundial de Rusia? Excelente, lo hicieron muy bien. Sobre todo el último partido, estuvo demasiado, demasiado bueno. Vamos a venir a apoyarlos ahora más tarde que vengan. Vamos a tapar aquí cerca. ¿Qué es lo que más les emocionó de este Mundial? El gol. El último partido me pareció que hicieron un trabajo excelente, se desenvolvieron muy bien. Creo que ya mejoraron muchísimo, muchísimo ese partido. Todos nos emocionamos. Estamos seguras que vamos al próximo Mundial. Así va a ser. Gracias, señorita. Ya ustedes escucharon, para la mayoría de los panameños, el momento más emocionante fue ese gol anotado por Felipe Baloy. Panamá vibró y todos se sintieron, o nos sentimos muy orgullosos de haber nacido en tierras panameñas. Y, pues, es importante decir que muy temprano, llegamos aquí a eso de las 6, 7 de la mañana, el cielo estaba nublado, poco a poco ha ido mejorando el clima. A esta hora, cuando son las 9 y 15 minutos de la mañana de este sábado, hay viento, un viento fuerte, sin embargo, está saliendo el sol. Este clima va a favorecer a los aficionados que tengan planificado recibir y participar de estos actos artísticos y entrega de la llave por parte del alcalde de la comuna capitalina a la selección nacional de fútbol, que llegó a eso de las 6 de la mañana a territorio panameño. Luego de pasar casi unas 20 horas de vuelo para llegar a Panamá y salieron de Rusia, ya han pasado 20 horas, están descansando en un hotel cercano al aeropuerto internacional de Tucumán. Están tomando, pues, su descanso para reponerse y posteriormente participar de las actividades que van a llevarse a cabo en el Parque Urracá. Se había dicho que a las 10 de la mañana, aparentemente, estos actos artísticos en honor a la selección nacional de fútbol van a iniciar casi al mediodía, lo cual, en cierta forma, va a favorecer a los panameños y extranjeros residentes en Panamá, ya que la mayoría de trabajadores que elaboran en empresas privadas su horario de jornada laboral los sábados y hasta el mediodía, así que probablemente después de que salgan de sus centros de labores van a dirigirse acá al Parque Urracá. Y que reitero, en este momento hay poca presencia, hay sobre todo niños dibujándose caritas de la selección nacional, la bandera de Panamá y el escudo de Panamá en su rostro, pocas personas adultas, por lo que ya les acabo de exponer, que la mayoría de panameños que elaboran en empresas privadas, pues trabajan los sábados hasta el mediodía, una de la tarde, y pues eso vulnera el programa que se tenía planificado, que era a las 10 de la mañana, que se esperaba que llegaran los jugadores de la selección nacional de fútbol. Aquí hasta el momento se ven pues bastantes azafatas, modelos de las empresas patrocinadoras, se espera que regalen banderías para los aficionados y quienes tengan a bien recibir la selección nacional de fútbol, que van a ser su primera presencia pública después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde anotaron un gol y recordemos que uno de los partidos se anotó un autogol, pero la gente recuerda y va a llevar en su corazón para el resto de su vida, sobre todo los niños, ese gol de Felipe Baloy en contra de la selección de Inglaterra. Es lo que les puedo informar por el momento y estamos a la espera de que haya más gente y reitero mucha presencia policial, policía regular, policía municipal y unidades del Servicio de Protección Institucional. ¡Gracias!